¿Cómo manejamos la comunicación desde la Federación de las Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, de FECOTRA, que seguramente no es muy diferente a lo que manejan el resto de las federaciones, pero bueno, siempre está buenísimo esta intención de intercambio y seguramente con este intercambio vamos a lograr copiarnos pequeñas herramientas, pequeñas estrategias de la comunicación y me parece que eso es muy buena idea. Les cuento que en FECOTRA el área de comunicación existe ya hace 20 años, empezó con Laura Coria y durante muchos años lo hizo Eugenia de Michelli, Coqui seguramente con el nombre que todos y todas la conocemos, y en este momento está a cargo de la Cooperativa de Trabajo Comunicar, estoy presente yo y está Nati ahí, que les digo muy nuevitos porque desde febrero recién nos hicimos cargo de lo que tiene que ver con prensa y el área de comunicación de FECOTRA a raíz de que Coqui pasó a trabajar al Ministerio de Educación de Provincia, bueno, ahí nuestra COPE se hizo cargo del área de comunicación, así que muy nuevitas, pero sí teniendo mucho conocimiento de cómo se venía trabajando, ya que pertenecemos también al Consejo de Administración de FECOTRA. Así que bueno, ahí hicimos algunas plaquitas para contarles algunas cuestiones, porque para nosotras es muy importante empezar por el contexto tan diverso que tiene FECOTRA y entonces desde ahí cómo planificamos la comunicación de la federación. Por ejemplo, contarles que es una federación que tiene más de 200 cooperativas de trabajo, aproximadamente 4.700 trabajadores y trabajadoras. Esas cooperativas de trabajo están distribuidas en el país en 18 provincias. Esas provincias a su vez se nuclean en lo que nosotros tenemos organizado ocho seccionales territoriales. Esas cooperativas trabajan en diferentes rubros de producción y de servicios. Hay cooperativas que son de alimentación, de construcción, gráfica, producción industrial, reciclado, salud y cuidado, servicios industriales, servicios profesionales, textil. Esto un poquito para contarles la diversidad que tenemos dentro de la federación. Inclusive hay conformada seis redes sectoriales, está la red de recicladores, la red gráfica, metalúrgica, textil, de comunicación y de las cooperativas sociales y de salud. Y a su vez el trabajo de FECOTRA se organiza en ocho áreas de trabajo, que eso también es un elemento muy importante para llevar adelante la comunicación. No solo hay un área institucional, sino que está el área como la nuestra de comunicación, está la de recursos económicos, está la legal. Y hay áreas muy importantes que tienen que ver con, por ejemplo, el SECOP. El SECOP es el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa, digamos, es el área de comunicación que tiene la federación. Después está el AXEL, que es el área de cooperativismo en contexto de cierro y liberados, que también es un área muy importante para la federación. Está el Comité de Géneros y está el Comité de Juventud. Estas áreas necesitan y llevan mucha información a nuestra área de comunicación. Son áreas muy importantes para hacer intercambio y tanto comunicación interna como comunicación externa. Y por eso le queríamos contar un poquito el contexto en el que partimos para poder trabajar. La federación ya tiene 35 años y ustedes van a ver ahí una fotito del Consejo de Administración que está formado entre el Consejo y la Sindicatura por 14 personas. Esas personas pertenecen a diferentes rubros productivos, pertenecemos a diferentes rubros productivos y a diferentes provincias. Se trata de tener siempre la mayor representación en el Consejo de Administración y es también con quienes el área de comunicación interactúa todo el tiempo. Específicamente, yendo a nuestra tarea diaria, por supuesto que en la federación hacemos tanto comunicación interna como comunicación externa. Y ahí hay algunas cuestiones importantes a contarles, porque en nuestra federación la comunicación interna no es solo brindar información a las cooperativas asociadas, sino que tiene que ver mucho con la integración cooperativa. Nuestra comunicación interna tiene que ver con estimular la participación, el sentido de pertenencia, que haya intercambio entre los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes cooperativas, que podamos cooperar. Tiene, digamos, un rol mucho más importante que solo brindar información y para eso usamos diferentes estrategias dentro de la comunicación interna. Por un lado, lo que es más formal siempre va a ir a través de correo electrónico, siempre va a ir a través del mail. Hasta que nosotras tomamos la tarea del área, se hacía un newsletter que salía cada dos meses, que lo hacía Coqui. Ahora nosotras esa tarea todavía no la retomamos, pero es algo que hay que volver a hacer, donde también funcionaba para comunicación interna como para comunicación externa, con toda la información más importante de las tareas que desarrollaba la federación en ese tiempo que salía el newsletter. Un montón usamos los grupos de WhatsApp para circular mensajes de difusión, sea de las temáticas que sea, se usan muchísimo los grupos de WhatsApp. Y para nosotros también una tarea muy importante son las visitas a las cooperativas asociadas, porque la comunicación interna no la hace solo el área de comunicación, sino que la hacemos en conjunto con el área institucional, con Gabriel, que es quien está a cargo de la coordinación de la FECOTRA, con el Consejo de Administración. La visita a las cooperativas lo tomamos también como parte de la comunicación interna. Lo mismo tiene que ver con los encuentros y las reuniones, que a veces son virtuales y a veces son presenciales. Hay un montón de temáticas que la mejor manera de comunicarlo es reunirnos, es poder tener un intercambio, inclusive si es presencial mejor, de persona a persona. Ahí creo que se estimula mucho la participación, que es algo muy importante para las cooperativas. Y otro hito muy importante que tiene que ver con la comunicación interna es la Asamblea General. La Asamblea General es el momento ideal para que todas las cooperativas asociadas puedan tener la información de todo lo que se trabajó en la federación. Intentamos siempre que puedan participar presencialmente la mayor cantidad de cooperativas posible. Imaginen, son un poquito más de 200, a veces se hace un poco difícil. Pero es el momento justo para poder hacer comunicación interna. Las asambleas de FECOTRA suelen ser bastante largas, pero tiene que ver con que no solo contamos la memoria y el balance, sino que damos un momento para que cada una de las cooperativas pueda hablar, pueda contar cómo está, pueda opinar sobre la memoria, pueda opinar sobre el balance. A veces se hace un poco largo, pero creemos que es un momento importante de comunicación interna, el intercambio de la Asamblea. Asimismo como los encuentros. Nosotros tomamos tanto las capacitaciones como los encuentros como parte de la comunicación interna. En este sentido que decimos de la integración cooperativa, que es el objetivo más importante que tiene la federación. Así sean, por ejemplo, los encuentros de género, también son muy importantes, que se hace una vez por año uno nacional y se hacen otros regionales. Bueno, hacíamos, porque este año está un poco más complicada la logística por los costos. Pero, digamos, para la federación, la comunicación interna es un pie muy importante, tanto como la comunicación externa, y se trabaja en conjunto con las diferentes áreas de trabajo. Y, bueno, y la estrategia para que funcione son estos que les mostramos ahí, el mail, el newsletter, los mensajes de WhatsApp, las visitas, los encuentros, la asamblea. Esa es parte de nuestra comunicación interna. Bien, respecto a la comunicación externa, digamos que sería esta idea de cómo la federación se comunica hacia la afuera, ¿no? No solo entre las cooperativas o hacia las cooperativas, sino al mundo exterior, a toda la sociedad. Y, más que nada, el objetivo siempre es la difusión del hacer cooperativo, ¿no? La difusión de la importancia, de la implicancia que tiene el mundo cooperativo, y la federación, en este caso, en la comunidad. Entonces, hay como distintas líneas de acción. Una es la página web, en donde se suben periódicamente noticias. Así que sean de relevancia institucional, o incluso, en este tiempo también, un poco lo que hicimos fue ponerle la voz institucional a determinadas problemáticas o desafíos que haya, ¿sí? Como el 8 de marzo, como lo que sucedió, o lo que estaba pasando en Villa Constitución con el cese de actividades de Asíndar. Después están las redes sociales, que, bueno, Fecotra tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, que ahora Twitter está un poquito más, digamos, no tiene tanta implicancia. Y después, también lo que pasa con, y bueno, obviamente tiene canal de YouTube, institucional de Fecotra y de géneros, donde se sube todo el contenido que se hizo durante todo el tiempo que estuvo el proyecto del observatorio, y financiado por el Linares, digamos, que había, del comité de géneros de Fecotra, generó mucho contenido audiovisual que está en ese canal de YouTube específicamente. Para que no se mezcle con todo lo que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Y bueno, también está esta idea del newsletter que tenemos que retomar. Para nosotros fue también un desafío, ¿no? Porque, de alguna manera, es una federación grande que siempre el objetivo es, como es mostrar el hacer cooperativo, implica, de alguna manera, mostrar la diversidad y la equidad en torno a la información que se maneja, o el flujo de información que se maneja en todas las cooperativas y en todos los rubros productivos, ¿sí? Porque hay algunos rubros productivos que son más comunicables o más mediáticos, incluso, o que generan mucho contenido para redes, y otros que no, entonces hay que como que equiparar. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? En principio, lo que se hace es, o lo que hicimos, fue una planificación, ¿sí? Una planificación en torno a la estética, ¿sí? Que la definimos una de fotos nuestras trabajando, ¿no? Hay una definición estética que parte, obviamente, de la identidad visual, y que se va a reflejar en todo el contenido que aparece en las redes sociales, en la web y demás. ¿Cómo hacemos, básicamente, eso? Trabajamos con la suite de Adobe, trabajamos con Illustrator, definimos todo, y después, sí, todo ese recurso, a veces, lo aplicamos en Canva para que nos sea más fácil producir contenido sin necesidad de estar con la compu, con el Illustrator y demás. Porque, a veces, la urgencia implica que haya que comunicar algo medio rápido, porque surgió, porque es importante, y necesitamos tener el recurso a mano. Entonces, es una estrategia que usamos, por lo menos en nuestra cooperativa, esto de usar el Canva como una herramienta de diseño muy válida, pero todo el diseño lo hacemos antes en Illustrator. ¿Sí? En Illustrator, en toda la suite de Adobe. Porque, bueno, el Canva tiene sus limitaciones también, ¿no? Bien, a partir de esa identidad, que primero creamos la identidad estética, por eso van a ver, incluso si miran las redes, hay una diferencia, ¿no? En donde empezamos a trabajar nosotros, hay como una diferencia en cuanto a la estética, diferente a lo que hacía Coqui, por ejemplo, ¿no? Y después, planificamos también todo lo que tiene que ver con el contenido. ¿Por qué? Porque no podemos ir corriendo detrás del contenido, ¿no? A veces nos pasa esto de, bueno, hay que publicar algo, bueno, hay que... Porque todos los días hay que publicar contenido, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, una planilla, en general, lo hacen todas las personas que trabajan en esto, no estamos contando nada nuevo, ¿no? Un Excel, una planilla, un planner, ¿sí? Donde vamos poniendo contenido. Algunos ya están estipulados, por ejemplo, esto de algunos cursos, demás, que se den, ya los tenemos estipulados previamente, entonces se damos las fechas. Otro contenido es atemporal, ¿sí? Que lo tenemos pensado para, justamente, reforzar esta idea de la identidad cooperativa, del vínculo, de los rubros productivos, del hacer. Y entonces las vamos acomodando. Noticias y también buscar que... El desafío mayor, entre todo el contenido que generamos, es justamente poder acercarnos a las cooperativas para que las cooperativas puedan hablar, ¿no? Como que esto de si surge una noticia o están haciendo una actividad, bueno, enseguida preguntarles, como para que estén las voces de ellos. Es como un trabajo de rastreo, sobre todo. Porque quienes trabajamos en cooperativas sabemos que muchas veces estamos tan inmersos en el trabajo, que nos olvidamos de lo importante que es comunicar lo que hacemos, ¿no? O incluso hacerles llegar esa información a la federación para que la federación la replique y llegue a más lugares. En, digamos, ¿cuál es el tipo de contenido que nosotros hacemos o gestionamos? Todo lo que tiene que ver con el vínculo con las cooperativas asociadas, o sea, el contenido que generan las cooperativas, las noticias y demás. El vínculo con los consejeros, las consejeras también, ¿sí? La palabra de los consejeros y consejeras, que es muy valiosa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las áreas de trabajo. Ahí aparece mucho esto que decía Sofi, del SECOP, ¿sí? De Axel, de Juventud, de Género, como organismos dentro de la federación que generan mucho contenido para comunicar, y también todo lo que tiene que ver con el contenido asociado a las confederaciones a las que pertenecemos, ¿no? Que hay un poco, a veces, creo que hay un acuerdo tácito igual, de robarnos información entre unos y otros, como nos vamos generando nuestra propia información entre nosotros, con ARCO, cooperar. Bien, eso es más o menos el trabajo. Sí es un trabajito de hormiga esto de ir buscando, a ver qué publicaron las copes como para compartir, y cómo hacemos para preguntarles, bueno, a ver, cuéntenos, como para poder profundizar. Y después resulta que las cooperativas, en general, no súper agradecen ese trabajo. Porque por ahí esto no dimensiona lo importante que es que esa actividad que hicieron sea comunicada a través de la federación para que llegue a más personas, ¿no? Que llegue a toda la federación de la que forman parte, y a la comunidad en general. Entonces tiene como un impacto. Ahí Sofía puso la diapositiva donde se ve un poco la estética que estamos usando ahora, ¿no? En el Instagram van a ver las destacadas, que pusimos los datos de contacto, pusimos un contacto de prensa y un contacto institucional, justamente para generar este vínculo. Y después, bueno, cómo pensamos las piezas de difusión de información, ¿sí? Con esta estética que surge del logo aplicada, ¿no? Y entre el contenido están las palabras de nuestro presidente, también está esa placa que dice Noa de Cierre de Telam, porque de alguna manera se busca como incorporar esta idea de un posicionamiento político sobre determinados temas. Ahora lo que se viene va a tener que ver con la universidad pública, y ya estamos pensando en cómo nos vamos a manifestar, digamos, cómo la federación se va a manifestar a través de las redes, en ese sentido. Las reuniones virtuales, que siempre son un desafío publicarlas porque son feas las fotos de las reuniones virtuales, como que no dicen nada. Y bueno, entonces por ahí le buscamos la vuelta, porque tiene esta cuestión, la virtualidad nos permite acercarnos entre todos, salteando o sorteando estas dificultades del transporte y demás, pero bueno, comunicarlas a veces es medio un desafío. Bien. Y bueno, también todo lo que tiene que ver con efemérides, que me había olvidado decir, es propio del contenido que generamos, por eso hay mucho que lo podemos plantear, lo podemos planificar, y otro que es lo que va surgiendo en función de las actividades. Entonces como en ese mar de posibilidades nos movemos, pero siempre es mejor tener planificado, cosa de no tener que salir a improvisar en el momento, o quedarnos sin publicar y demás. No sé, Sofía, si querés agregar algo más respecto a esto. No, no, me parece que está buenísimo. Igual no sé si tienen alguna pregunta o algo que nos quieran consultar, porque con Nati nosotras apretamos el acelerador y vamos así, ta, 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 ta. Más sabiendo que hay poco tiempo, entonces. Si tienen alguna pregunta o algo... No, yo más que pregunta quería tomar una reflexión de Nati en un momento, robar información. Creo que tenemos que organizarnos en robar la información. Como nos robamos todos, pero en forma organizada. Y sabiendo que nos estamos robando, porque esto es positivo, porque lo queremos para bien. Entonces no sería un robo, sería un compartir. Eso creo que es un poco a lo que apuntaba este ciclo, por decirlo de alguna manera. Ver cómo podemos tomar de cada uno lo mejor para ver cada uno cómo hacemos las cosas mejor y cómo la podemos hacer en conjunto. Esta es la idea. Claro, claro. Ahí siempre, bueno, con Ale de ConarCop y con Pato de Cooperar, siempre respetando mencionar de dónde sale esa información, de dónde nos robamos, nos copiamos esos contenidos, pero me parece que eso lo hace, como dice, potencia toda la información. Porque se publica en la cooperativa, se publica en la federación, se publica en la confederación, va y viene esa información y, bueno, ahí tenemos un gran potencial. Nosotras, ahí en la última plaquita poníamos una reflexión que siempre tenemos en cuenta, y es que en las cooperativas en particular, la importancia de la comunicación tiene como dos aspectos como muy, muy importantes, porque por un lado, tanto en las cooperativas como en las federaciones, como en las confederaciones, ¿no? Una buena comunicación no solo va a dar solidez, fortaleza, crecimiento a la organización, sino que nuestras cooperativas no pueden existir sin una dinámica de participación, de diálogo, de circulación de la palabra, de intercambio, de clima armonioso. Nuestras cooperativas no pueden existir sin esa comunicación interna y externa. Por eso es como muy importante, a veces no se da tanta importancia en las organizaciones a que tiene que haber un área específica que se dedique a estimular este tipo de comunicación. Pero nuestras cooperativas, nuestras federaciones, si no hay dinámicas de participación, no seríamos cooperativas. Y me parece que muchas veces para eso hay que tener estrategias. Y hay que tener personas pensando esas estrategias. Cuando decimos en la asamblea que todos puedan tomar la palabra como si fuera algo tan sencillo y no lo es, bueno, hay que pensar estrategias para que todas las personas puedan tomar la palabra, por ejemplo, en una asamblea. Y eso tiene que ver con el acto de comunicación. Y eso tiene que ver con que hay profesionales que también pueden saber sobre eso, ¿no? Y bueno, empezar a darle la importancia que merece y que después se ven en los resultados, porque nosotros lo vemos en nuestras cooperativas de trabajo, que las cooperativas que tienen trabajada la comunicación tiene un mejor rendimiento productivo y de servicios, ¿no? Y tiene una mejor armonía en el día a día de trabajo, que eso es tan importante, ir a trabajar a un lugar donde uno se sienta viendo, se sienta escuchado. Bueno, creemos que la comunicación es un pie fundamental y, bueno, en eso tratamos de trabajar día a día. Así que, bueno, agradecemos un montón por la escucha y cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier crítica, será bienvenida. Muchísimas gracias, compañera. Te damos un aplauso. Sí. Me pareció particularmente muy, muy buena. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo un par, tampoco quiero... Quiero que nos esténamos mucho, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. De las cosas que dijeron, un poco tomando también lo que decía Alberto, me parece clave que quizás lo que estamos acá más o menos lo podemos ir entendiendo o lo entendemos o lo practicamos o tratamos de practicar que esto que la comunicación no es difundir, digamos. La comunicación es un eje transversal de la esencia de la empresa cooperativa y que se manifiestan un montón de cuestiones que no solamente lo que hace el área de comunicación cuando publica una nota. Que eso me parece que es un trabajo de concepción de la comunicación que hay que hacer o deberíamos ver cómo hacer hacia adentro de nuestras organizaciones. De base, de segundo grado, tercer grado, que es lo que un poco resumió al final, Sofía, me parece que es importantísimo. Y también lo había dicho antes que Nati, cuando decía la comunicación, no es solamente el área de comunicación. Atraviesa toda la organización y tiene que ser tan importante como otras áreas, ¿no? Y con una estrategia. Esa es la parte que estamos viendo ahora. Me parece que lo que aportan ustedes está buenísimo. Yo después tengo preguntas muy puntuales, pero no sé, las voy tirando como para quizás contestarlas más adelante entre todos también o ver qué hacen otras federaciones. Pero me interesa el tema del newsletter, por qué Tadis continúa y cómo lo piensan retomar, qué eficacia le ven a eso y qué herramienta utilizan. Eso es una pregunta bien técnica. Y la otra era, que también hablaron de X y, bueno, si están pensando o tienen posibilidad o capacidad, incluso recursos, de pensar estrategias para cada canal, o, bueno, están tratando de rearmarlo como se pueda, con las capacidades que hay, que, en el caso de cooperar, son quizás menores a las que uno podría aspirar para tener un montón, abarcar mucho más, pero quizás en muchas federaciones pasa lo mismo. Bueno, esas son preguntas quizás más en detalle. No sé si quieren adelantar algo ahora o... Solo, mira, hay algo que decís, Pato, que es importante para... algo que nos olvidamos de decir, que tiene que ver con el newsletter y tiene que ver con el diseño, porque nosotras creemos que el área de comunicación tiene que ser un equipo de trabajo. No solo tiene que haber profesionales que tengan que ver con el periodismo, con la comunicación social, sino que diseñen. Tiene que haber diseñadores, porque mucho de nuestras redes, los newsletters y demás, tiene que ver con el diseño gráfico, para que tenga impacto. Entonces, por ejemplo, un newsletter, nosotras lo haríamos en InDesign, de Adobe, por ejemplo, que es el programa que se usa para editar libros, pero hay que tener una capacidad para poder usar ese programa, por ejemplo. Por eso nosotras, lo bueno de que ahora lo tenga a cargo una cooperativa de trabajo, es que tenemos esa diversidad de profesionales dentro de la cooperativa. Por ejemplo, ahí estaba la foto de Valentina, que es diseñadora visual, y maneja esos códigos, le decimos nosotras. Y me parece que eso es importante también, porque el área de comunicación no solo tiene que tener la pata periodística, sino también la de diseño. Te cuento que el newsletter, todavía ni hemos pensado cómo lo vamos a retomar, en verdad. Eso iba a sumar eso, que un poco en relación a estas preguntas que hacías respecto de las otras redes y el contenido. No podemos por una cuestión de, si bien conocemos la federación en profundidad, porque hemos sido parte de la federación mucho tiempo, la realidad es que la estrategia de comunicación no podemos lanzarla todas juntas, porque sería también muy difícil para nosotras poder abarcar todo y ser, digamos, exitosos en todo, no exitosos en términos, sino poder, digamos, ser efectivas en la comunicación. Entonces empezamos como, primero por eso, este es el segundo mes que lo estamos haciendo, entonces vamos como proyectando, nos pusimos como metas. Primero todo lo que tenía que ver con la identidad estética, la unidad estética visual, que se vea. Después, bueno, afianzar cuál es el tipo de contenido que queremos publicar, cómo hacemos para federalizar ese contenido, para que todas las regiones o las seccionales aparezcan, el próximo paso es que las seccionales que forman parte de FECOTRA también se apropien de una estética unificada, como que vamos de a poco, tal vez no estamos en el mejor momento porque estamos iniciando, pero nos vamos a tomar como la licencia de unos meses hasta poder darle forma a todo. Eso incluye el newsletter e incluye cómo vamos a abordar las otras redes, qué contenido vamos a generar para YouTube, qué contenido vamos a generar para X, en este contexto que X no tiene el impacto que tenía antes, que era súper importante y ahora está medio viciado. Entonces, bueno, es como que ahí estamos viendo cómo. Bueno, genial. Muy buen laburo. Se nota que te has metido mano. Ahí hago un comentario, Pato. Sí. Dale. Me gustó mucho coincidir en esto de la Asamblea como un hecho fundamental en la comunicación interna. Pensando en FECOFESE nos viene la Asamblea Anual Ordinaria ahora el 15 de mayo y realmente lo consideramos así. También porque, no sé en otras federaciones, pero incluso pospandemia empezó a ser un encuentro presencial central de la vida de la federación donde muchas asociadas vienen algunas por primera vez, incluso vienen más de un consejero, más de un representante de las cooperativas. Entonces, es un momento de encuentro fundamental. En algunos casos el único del año, en algunos no, pero como acto comunicacional esto que decía Sofía, poder aprovecharlo al máximo, nos parece que más allá del requerimiento legal y todo lo normativo que implica el acto en sí, coincidimos y así lo tomamos también en FECOFESE. Buenísimo, importantísimo eso. Bueno, ya que están, FECOFESE, si quieren darle mecha. Vamos a compartir también, vamos a compartir todo. Nos pega poco tiempo, ¿no? Bueno, estamos, como verán, somos varios, varias, está buenísimo, hay, presento rápidamente, pero están los consejeros, el vicepresidente, consejero, los secretarios, de los equipos internos, el gerente, de la administración, comercialización, proyectos, así que está buenísimo poder compartirlo también con varios de la organización, para quien no nos conoce, FECOFESE es una federación que representa cooperativas agrícolas ganaderas tradicionales y a productoras de alimentos, está presente en 11 provincias y tiene 60 cooperativas asociadas. La sede social está en Rosario, Santa Fe, donde estamos en este momento, también está la compañera Sofía Bousa, que no está acá presencial, y ahora se asumió el presidente también, Juan Manuel Rossi, Nosotros, como habíamos quedado en la reunión anterior, nos focalizamos no en toda la comunicación de la federación, sino en un proyecto puntual, que fue el que surgió también por propuesta de Alberto, que es territorio cooperativo, que, bueno, vamos a contarles puntualmente sobre este trabajo, aunque bueno, por ahí se ve alguna otra instancia donde sea un poco más amplio. Hola, ¿cómo están? Bueno, hablando propiamente del territorio cooperativo, voy a ir siguiendo un poquito lo que vamos mostrando en las placas, se trata de un ciclo audiovisual con rodaje en territorio dedicado a poner en valor la actividad de las cooperativas agrícolas ganaderas y agroalimentarias asociadas a FECOFE a través de la difusión de documentales breves con el fin de destacar su aporte tanto al movimiento cooperativo como a la sociedad de su conjunto. Nosotros nos planteamos desde el comienzo del proyecto dos grandes objetivos, el objetivo principal y general es contribuir al fortalecimiento institucional de la federación, es un objetivo amplio y los específicos tenemos tres, desarrollar y potenciar el aspecto audiovisual de la federación, establecer un registro fotográfico y textual y generar empatía con los actores del territorio. Ahí contarles más o menos cómo nació el proyecto en un ida y vuelta con la dirección de FECOFE nace esta necesidad específica de generar contenidos audiovisuales. Fue ahí cuando, bueno, en el año, a fines del 21 pero a comienzos del 22 nos contactamos con profesionales de la comunicación audiovisual, acá está el compañero Manuel, es integrante del movimiento cooperativo, está en la cooperativa de comunicación de acá de Rosario que se llama La Maza, que son quienes más en el periódico Les Labón. bueno, en ese momento empezamos a trabajar en la idea de cómo financiarlo esto y en conjunto con el equipo de proyectos trabajamos un proyecto que presentamos en el INAES que denominamos Fortalecimiento Institucional a través de la producción audiovisual. eso era el inicio del 2022 para ver cómo también adquiríamos los elementos técnicos que necesitábamos elementales para la edición de un video incluso para cubrir un poco la logística que implica ir al territorio entonces bueno pudimos conseguirlo a través de esos meses fuimos gestando la idea incluso su nombre en cómo lo íbamos a hacer por dónde íbamos a empezar y después pudimos ir financiándolo desde la federación se inició a través de este aporte económico de INAES y pudimos ir financiándolo desde la federación Leo antes leía los objetivos en lo general en lo específico nosotros decimos que territorio cooperativo tiene un fuerte interés también por entender los entornos donde están las cooperativas de base los contextos estar en el territorio conocer incluso el sentir de los protagonistas cuando llegamos al territorio y se sienten orgullosos de lo que están haciendo lo que están contribuyendo tiene que ver con una producción de poner en valor lo que hacen por la positiva los aportes de las cooperativas asociadas a FECOFE al movimiento cooperativo y a la sociedad no es sino las demandas que podría ser también las demandas las necesidades que surgen en esas entrevistas también pero en este caso estamos fue más por el lado del valor que aportan a la producción en el trabajo y en ese sentido también estamos ahora vamos a contarlo más adelante pero revisando los guiones para esta nueva etapa este nuevo año esta nueva coyuntura y siempre en clave de que esté vinculado a los objetivos institucionales de la federación de este ciclo de este momento de este periodo que no son los mismos tal vez que de cuando se inició en el 2022 un aporte a la comunidad o sea el principio de los valores cooperativos un aporte a la comunidad bien Sofi bueno un último principio exactamente bueno hablando propiamente de las etapas que implican el proyecto nosotros destacamos cinco grandes etapas en un primer momento se trata de la preproducción que tiene que ver con la investigación previa de la cooperativa y la localidad a relevar coordinación de todos los aspectos logísticos implicados y elaboración de un guión donde se detallan las personas entrevistas las locaciones la sucesión de acciones etc. una y muy importante el gerente el presidente el tesorero los trabajadores y trabajadoras porque son muy importantes las mujeres y los socios históricos de esta cooperativa después continúa la parte de rodaje propiamente dicho y ahí también el rodaje implica como señalamos antes para terminar uno de los objetivos específicos del registro audiovisual y fotográfico a continuación del rodaje ya con todo el material recabado digamos está la parte de edición que incluye montaje revisiones y ajustes no sé si Manuel si quiere aportar algo sobre eso si bueno a ver el rodaje implica una jornada completa implica todo un trabajo de logística previo obviamente el viaje se hace el rodaje esto se hace a una cámara por lo general somos tres personas un técnico que es el rol que ocupo yo que es camarógrafo y fotógrafo los cronistas los que realizan la entrevista y las charlas previas con los entrevistados luego del rodaje obviamente lo que se hace es hacer una revisión del material de los crudos se seleccionan las imágenes para insert y se edita la parte de edición es cortar los testimonios hacer una especie de resumen porque se toma digamos se graba muchísimo más material del que luego se vuelca al corte final y luego ese es el montaje armando una especie de rompecabezas eso después pasa ese material editado pasa a revisión es decir se comparte con todos los miembros del área de comunicación se hacen observaciones y se vuelve a hacer una reedición del corte y luego se difunde ese trabajo ya después pasa antes de pasar un tema que no mencionamos ahí también hay un laburo en la elección de la música que tiene mucho que ver también con la zona que visitamos en la zona de la cooperativa buscamos ahí Sofi, Manuel y Leo fundamentalmente tienen mucho protagonismo en la búsqueda de las propuestas e incluso muchas veces tenemos un ida y vuelta que a uno le gusta al otro no en la media en la media de lo posible es lo que se trata de que tenga una relación cultural con la zona en que se registra por ejemplo en los últimos registros de las cooperativas que hicimos de Entre Ríos utilizamos más el género musical chamarrín y el tiempo y el tiempo del video si hay algo quería comentar en relación a eso que dice Sofi que en las revisiones se nos viene de vuelta que vamos haciendo a partir de lo que Manuel va trabajando a partir del montaje nosotros tenemos en cuenta ir cumplimentando los objetivos específicos que tenemos para ese video los objetivos generales del proyecto y también con el tiempo con que no se repitan por ahí en determinados momentos del video de un buen personaje bueno ir buscando tanto objetivos estéticos como de contenido de la edición después está la parte de difusión en las redes sociales de la federación que ahí nosotros tenemos para destacar dos grandes momentos en la primera parte lo que hacemos es ir mostrando avances que en general llegan a ser hasta tres avances como para ir generando expectativas sobre la publicación completa del video que ahí ya lo que tiene que ver con la publicación completa ya lo subimos a nuestro canal de YouTube que también uno de los objetivos como planteamos antes era fortalecer la comunicación audiovisual y particularmente también el canal de YouTube de la federación y lo que hacemos nosotros ahí puntualmente tanto en la publicación de los avances como en el video completo es intentar interactuar tanto con la cooperativa implicada en esa producción como con los actores implicados como con las instituciones u organizaciones vinculadas en cada red social como ustedes sabrán hay distintas maneras de la salud por último lo que nosotros hacemos es la elaboración de un informe sobre la visita que tiene tanto digamos un objetivo en relación a nuestra propia producción como un archivo también como una revisión sobre lo que vamos haciendo a lo largo del tiempo y también que sirve para el comité ejecutivo de la federación para tomar porque nosotros ahí en el informe no solo registramos los objetivos comunicacionales o la grabación cuestiones de grabación o de rodaje sino también a veces problemáticas o situaciones o proyectos que nos van contando los actores de la cooperativa ¿por qué? teniendo en cuenta que vamos a una jornada de rodaje pero sean instancias de diálogo de donde interactuamos ¿no? con dirigentes con trabajadores incluso muchos de esas jornadas tratamos de que vaya algún consejero o algún otro compañero de otro equipo estamos haciendo algunas visitas con Mateo que está en el área comercial donde se aprovecha también para generar otros intercambios y surgen por supuesto otros temas que están por fuera del video del video de la actividad que fuimos a hacer ese día y nosotros los tomamos y tratamos de hacernos llegar también a la dirección de FECOFER hay una última cosa para agregar que justamente acá en la elaboración del informe que nosotros hacemos se nota por ahí nuestra intención de cumplimentar ese objetivo general que tenía que ver con el fortalecimiento institucional de la federación porque nosotros podíamos plantear esto como simplemente un desarrollo del área de comunicación o un proyecto de desarrollo del área audiovisual y nosotros intentábamos que este proyecto esté insertado en un desarrollo de fortalecimiento institucional de la federación y tiene que ver con el fortalecimiento de la vinculación con sus cooperativas y una una difusión muy importante la gaceta de cooperar y CORSECOR porque es muy importante o sea sí incluso hay algo que hoy me hace acordar Sofi que en esta vinculación que nosotros hacemos en las redes sociales con la cooperativa explicada con los actores también intentamos que nuestro objetivo es que haya un fortalecimiento mutuo tanto de nuestro desarrollo audiovisual como de desarrollo comunicacional de la cooperativa que esto le sirva a la cooperativa para visibilizar su actividad incluso también en relaciones que algunas integrativas pueden tener con los medios locales hasta el momento hemos publicado desde el año 2022 que formalmente comienza el proyecto 11 episodios que comprendieron el rodaje en cooperativas de las provincias de Santa Fe Córdoba y en Caracruz vamos a mostrar las imágenes de distintos los rodajes ahora estamos proyectando la provincia de Buenos Aires y Mendoza también por ahí no lo contamos pero cuando hicimos una tormenta de ideas de cómo llamarlo cómo llamarlo este ciclo después terminó ganando territorio pero podría haber sido orgullo cooperativo por ejemplo que es una frase que nosotros usamos durante mucho tiempo para fortalecer el accionar de las asociadas y tranquila ¿por qué? porque los actores del territorio se sienten orgullosos de lo que hacen eso lo encontramos en cada lugar donde vamos entonces yo les iba a comentar sobre la imagen que estábamos viendo nosotros intentamos hacer una muestra representativa un poco de esto que planteamos en relación a los objetivos nosotros intentamos mostrar producción y mostrar sobre todo la cooperativa insertada en un territorio y en un contexto por eso hay por ejemplo fotos del pueblo fotos productivas fotos y ahora por ejemplo hay una muestra sobre nuestro propio trabajo en el territorio esto es representativo hay muchísimas más imágenes para mostrar cuando seleccionamos estas bueno y por último nos invitamos a visitar nuestras redes sociales tanto en Twitter o en X como en Facebook en Instagram en YouTube tenemos también nuestra página institucional fcofe.co y bueno como decíamos antes todos los episodios hasta ahora están todos subidos completos al canal de YouTube por orden y también si a algunos de ustedes les interesa recibir tanto las notificaciones las comunicaciones como la publicación de estos episodios de manera personalizada se puede suscribir a un canal de comunicación que nosotros abrimos por WhatsApp que ahí Sofía les vamos a compartir en chat el teléfono nos escriben ahí y nosotros los agregamos a una lista de fusión donde les hacemos llegar tanto las comunicaciones en general que hacemos como específicamente cuando publiquemos cada episodio si quieren agregar algo los consejeros o alguien en el equipo para sumar primero buen día me sumé hasta iniciar la reunión pero lo que yo puedo decir desde el consejo que cofé que es algo como decía Antonella que tuvo mucha discusión que estuvo planificado que estuvo muy debatido y nos parecía muy importante mostrar el territorio de la federación cada una de las cooperativas porque muchas veces no se dimensionan no nos pasa en el cooperativismo en general no se dimensiona y la comunicación es uno de los lugares donde nosotros tenemos que claramente dar la la batalla para que cuando salgan momentos como estos que hay gobiernos que apuntan contra el cooperativismo nosotros haber dado un paso previo que es que cada una de las cooperativas se fortalezca y se muestre en su lugar primero y después a nivel nacional tengamos tengamos imágenes tengamos voces tengamos una muestra de lo que hacemos día a día la verdad que el saldo es sumamente positivo lo que nosotros estamos pensando cómo le damos una vuelta cómo lo hacemos mejor cómo crecemos con este territorio cooperativo y cómo contagiamos también a otras federaciones confederaciones para que puedan mostrar lo suyo desde desde esta experiencia que hemos hecho aquí y Gracias.